Hola gente maravillosa, ¿sabéis quién va a venir a mi gran noche? Va a estar con nosotros Paz Padilla ¡Un espectáculo! Paz Padilla que vamos a flipar con ella, nos vamos a reír, Tela Ella se va a reír también con nosotros, vamos a pasar una gran noche en Canal Sur Televisión ¡Sí, señoras! ¡Señores! Paz Padilla en mi gran noche ¡Tela! ¡Tela!